Santo Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Buenas tardes amables televidentes de El Punto, ya hoy es viernes, cierre de esta semana laboral con el famoso Brad Fryder. Cuídense, cuídense de no ser engañado, cuídense mucho de no ser engañado, de ofertas que no son ofertas. Un amigo, abogado, pues nos envió un mensaje, esto que se envía en colectivo, de que hace dos semanas él quería comprar un zapato en una tienda ubicada en una de las últimas plazas comerciales que se han aperturado en la República Dominicana, en especial aquí en la capital. Ese zapato costaba 5 mil pesos. Bueno, perfecto, él dice, bueno, déjame dejarlo, como ya faltan dos semanas para el Brad Fryder, para la semana del Brad Fryder, quizá el jueves, antesala el mismo, pues consigo ese zapato y mejor precio. Perfecto, ayer jueves acudió a esa tienda, estaba por ahí y vio el zapato. Perfecto, con un letrero, menos un 70%. Adivinen el precio. 5 mil pesos. El mismo precio, 5 mil pesos. Así que cuídense, solo las tiendas de prestigio, de nombre en el país, pues hacen un amago de Brad Fryder. Así que deseamos que tengan felices compras, los que se aventuraron a salir a comprar. Modesto, el camarógrafo eficiente que nos asiste aquí en este estudio, le va a presentar a ustedes lo que se ha empañado un poquitito y al recordatorio de esas tres grandes mujeres. Esas tres grandes mujeres que están ahí en pantalla, las hermanas Mirabal, que fueron un día como hoy, brutalmente asesinadas. Asesinadas ya por el tambaleo de la dictadura de Rafael Leonida. María Teresa y su chofer, señor Rufino de la Cruz, que no era el chofer de esta época, oigan, no era el chofer de esta época. Fue un señor voluntario que se ofreció para transportar a esas damas a la cárcel de Puerto Plata, donde estaban sus esposos. O sea, no era un asalariado de ellas, vecino de ellas, que conducía muy bien en ese entonces. Recuerden que las mujeres casi no conducían en esa época, en el año 1961, cuando se produjo esta desgracia. Entonces, él fue la cuarta víctima que muchas personas no mencionan. Ese 25 de noviembre del año 1961 marcó la estapa final de la dictadura de Rafael Leonida, Trujillo y Molina. Probablemente que ya en menos de un año, ya el 30 de mayo de 1961, iba a caer la dictadura de Rafael Leonida, Trujillo y Molina. Hombre que durante 31 años gobernó la República Dominicana con mano regia, con manos ensangrentada. Ese 25 de noviembre fue declarado internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas como Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. No solo el asesinato vil de las hermanas Mirabal debe ser objeto para que ese 25 de noviembre sea declarado Día Contra la No Violencia contra la Mujer, sino que debe ser también este Día Especial de la No Violencia contra la Mujer, deben ser recordadas las hermanas Mirabal, deben ser recordadas todas las mujeres que han muerto a mano de hombres, de hombres, donde anualmente aquí se registra un promedio de aproximadamente 120 mujeres que pierden la vida a mano de sus parejas o exparejas por asuntos eminentemente sentimentales. Entonces esperemos que hoy no solo el Ministerio de la Mujer, que dirige la señora Janet Camilo, sino que todas las instancias gubernamentales del país, los medios de comunicación, los programas televisivos y radiales, no se dejen llevar de la gran noticia del Black Friday, sino que recordemos que dediquemos minutos importantes de los programas que efectuamos día a día al inicio del mismo, a recordar a las hermanas Mirabal, recordar esas mártires, reitero, que pusieron ya casi punto final a la dictadura de Rafael Leonida Trujillo y Molina. El 25 de noviembre de 1960 se registró este hecho y ya el 30 de mayo de 1961 había caído la dictadura de Rafael Leonida Trujillo y Molina. Lord, recordatorio externo por y por siempre a las hermanas Mirabal. El país, el país está conmocionado, ha sido afectado por más de 40 días de lluvia, en algunos lugares, lluvia ininterrumpida. El inventario rápido que hace el Ministerio de Obras Públicas, que dirige el eficiente Gonzalo Castillo, que lo registra en el periódico gratuito del día, nos dice que las pérdidas por las lluvias prácticamente ininterrumpidas durante 43 días ascienden a nada más y nada menos que más de 20 mil millones de pesos. Más de 20 mil millones de pesos son las pérdidas producidas por las lluvias que han caído en el país. Se va a registrar una mejoría en el día de hoy viernes, quizás mañana sábado, pero, pero señores, escuchen esto, lo que no queríamos decir. El domingo continúa la lluvia, continúan las lluvias, las lluvias van a seguir cayendo en lugares que ya no soportan una taza de agua, no un vaso de agua, una taza de agua. Van a seguir cayendo, van a seguir provocando daños a la agricultura, van a seguir produciendo pérdidas de vidas, una cantidad indeterminada de puentes, ya una cantidad de más de ocho puentes colapsaron y una cantidad indeterminada están a punto de colapsar, a punto de zozobrar, a punto de perecer ante el paso de la lluvia constante por muchos días a su alrededor. Once muertos, 11 muertos ya, mal contado, hay otros desaparecidos, pero el estado dominicano que todo le exigimos por lógica, el gran padre, el gran padre, no tiene como responder rápidamente a estas pérdidas de 20 mil millones de pesos, no tiene equipo suficiente como para reestructurar, reemplazar, reconstruir los puentes, los puentes que han colapsado. Tres provincias continúan en alerta roja. Lo peor de todo, como le decía hace un momentito, es que la Oficina Nacional de Meteorología tiene como pronóstico para este fin de semana que las lluvias van a disminuir hoy viernes, pero que van a reiniciarse el domingo. Esperemos, esperemos que no sea así, que se equivoque esa parte meteorológica y que las lluvias no den un receso, que no sea el regalo al inicio de la temporada navideña, que ya la próxima semana estaremos a primero de diciembre y ahí se inician las actividades de las empresas públicas y privadas, las actividades navideñas. Esperemos que se entone la canción de Fernando Villalona, que la lluvia no daña mi fiesta, que la lluvia no daña mi Navidad, que las lluvias cesen y que pueda todo volver a la normalidad. La presa de Tavera, que ha estado en constante cierre y apertura, vuelve a ser abierta hoy porque está próximo a llegar al tope, que son los 420 metros de longitud de almacenamiento de agua. Se mantiene por los 327 metros, se mantiene por los 326.5, a pesar del desagüe constante de más de 500 millones de galones de agua que salen por minuto en esa presa. Una de las presas más antiguas que tiene el país, por eso tiene su vertido mecánico, no tiene vertido automático. Esperemos que nuestra madre naturaleza nos dé un respiro y que permita que la familia dominicana pueda sacar un espacio en este final de año, reunirse y hacer las celebraciones que acostumbramos a ser los dominicanos, que acostumbran a ser el mundo cristiano a final de año, con motivo del nacimiento del hombre más grande que ha dado la historia de la humanidad, que es Jesús de Nazareno, nacido un 25 de diciembre, va a cumplirse ahora dos mil dieciséis años. Fíjense que fue un hombre que marcó una época antes y después de Jesús. Estamos en la época de después de Jesús, con el nacimiento de Jesús, se inicia una nueva época, año uno. Han transcurrido dos mil dieciséis años de ese acontecimiento histórico. Un acontecimiento histórico, un hombre que duró corta vida, apenas treinta y tres años, treinta y tres años lo hicieron partir de esa tierra. Miren, hay personas que no sabemos lo que tenemos en mano después de haber deseado por mucho tiempo tener esos, eso que tenemos en mano en estos momentos. Me refiero al dilecto y apreciado amigo que era mi amigo, se ha declarado mi enemigo después de todo, después de haberle ayudado, de haber colaborado de manera desinteresada a que ocupara la rectoría de la más vieja casa de estudios superiores del nuevo mundo. En tres ocasiones colaboré con mi servicio de periodista para que Iván Grullón lograra ser rector de la UAS. Lo logró. A partir de ahí rompió la amistad, no solo conmigo, sino con muchos que fueron sus colaboradores desinteresados. Iván Grullón, que tiene la suerte de ser el primer rector con el nuevo estatuto orgánico de la UAS, o sea, ya no es un rector de dos años, es un rector de cuatro años como un mandato de gobierno. Entonces, ese Iván Grullón, que no sabe lo que tiene en mano, no sabe lo que tiene en mano, ha sido incapaz de conducir la Universidad Autónoma de Santo Domingo por buenos caminos, por caminos, por sendero próspero, buena administración, buena armonía. Da pena y vergüenza que siendo Iván Grullón militante del partido gobernante, no haya podido concatenar, no haya podido lograr que el partido gobernante asista a la UAS como debe ser. Rectores pasados, como mi amigo Franklin García Fermín, como Roberto Reina, como el fallecido Febrillé, lograron más y mejor para la UAS con un gobierno del PLD, con un gobierno de partido opuesto a ello. Iván Grullón, sin embargo, al parecer se le está yendo la sartén de las manos, se le está yendo la sartén de las manos, ahora está viendo un enemigo en su sombra. Ahora, dice él, detrás de eso hay manos que quieren subvertir el orden institucional de la UAS, no solo los disturbios, sino provocar la caída del rector. Ahora, Iván se queja de que puede haber un golpe de Estado rectoral, que puede haber un golpe de Estado para él. Ya ustedes pueden ver cómo está la mente de un hombre, de un hombre que es rector de la más vieja casa de estudios superiores del Nuevo Mundo, de la Primada de América, una de las universidades de más prestigio del Nuevo Mundo. Entonces, señores, indudablemente que nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo está en manos de una persona que no sabe lo que tiene, lamentablemente no sabe lo que tiene. Vamos a los consejos comerciales y regreso de inmediato con más de Al Punto. Llévatelo, Iván, y no Iván Gruyón. Mira eso, tomando al volante, piensa que es un gato de siete vidas. Y este, manejando con las luces apagadas. ¡Güey, pana! ¿Y tú qué crees que eres? ¡Un murciélago, güey! ¿Y tú? Corriendo tanto. ¿Qué eres? ¡Un conejo! Tú te crees especial, pero la ley es la misma para todos. Respetar las leyes de tránsito es respetar la vida. Una campaña del Gobierno de la República Dominicana. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera de riquezas estallera de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera. Talla, cerveza, cacao y ron. Trabajo, merejín, tracorazón. Es una tierra de primera. Una tierra generosa. Una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio. Generando empleos y progreso. Soy el nueve, con Ricky Barricón. Pero por favor, escucha mi canción. Yo soy el uno y te puedo ayudar. Si te golpeas al tropezar, rápido puedo llegar. Yo soy el hermano gemelo del uno y cada vez que canto lo hago lleno de orgullo. Marcando el nueve y dos veces el uno llegamos más rápido que ninguno. Si un niño en problema quieres ayudar, al nuevo 1-1 debes llamar. Indotel. Regulando, conectando, incluyendo. La vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante. Cuidar lo que más quieres. Y luchar por cumplir tus sueños. Saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado te convierte en una persona segura y te da tranquilidad. Prevención es seguridad. Seguros van reservas. Responde de una vez. Estamos con más de Al Punto por este su canal, Santo Domingo TV. Es muy gratificante la noticia que aparece hoy en los principales diarios del mundo y muy en especial en los periódicos, en los medios de comunicación de esta parte del mundo, Centroamérica y el Caribe. Es el nuevo tratado de paz firmado en Colombia entre el gobierno del señor Juan Manuel Santos y la guerrilla, la famosa FARC. Esta segunda oportunidad o acuerdo de paz entre Colombia y la FARC, pues, es diferente al primer intento que se firmó. En este segundo intento, pues, no se establecen puestos congresuales y municipales para los integrantes de la FARC. Lo que sí se les restablece el derecho como ciudadanos colombianos que son es que puedan participar, puedan constituirse en fuerza política, en partido político y participar en las contiendas electorales de esta gran nación que es Colombia, la principal nación del cono sur, una de las principales naciones del cono sur, porque ahí está Brasil que ocupa gran parte del cono sur en el continente americano. Indudablemente que la FARC, que viene intranquilizando Colombia por más de 50 años, pues, ahora en estos precisos momentos estaba a perfil bajo. Estaba en uno de sus peores momentos y han aprovechado justamente no caer, no llegar hasta el suelo para establecer este compás de diálogo, esta firma de acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos. Recuerden muy bien que en el pasado la FARC fue capaz de asesinar candidatos presidenciales, de quitarle la vida a candidatos presidenciales, de asesinar jueces, de participar en homicidios a jueces. Por eso se estableció en Colombia los famosos jueces con el rostro oculto, con máscara, para que los infractores, los que fueran juzgados y llevados al tribunal correspondiente, no observaran los rostros de estos jueces que iban a tener que tomar sentencias, iban a tener que dictar sentencias en contra de ellos. Este acto de firma que se efectuó ayer en Colombia, en Bogotá, Colombia, se efectuó en un momento sumamente importante para la vida del presidente Juan Manuel Santos, que no fue santo de mi devoción en principio, porque siempre fue una persona muy pero muy conservadora, fue ministro de defensa del gobierno, de uno de los gobiernos que han estado en Colombia, lo más reciente gobierno de Colombia de Gaviria, Julio César Gaviria, y también, pues, este señor, Juan Manuel Santos, fue, si se quiere, el poder detrás del trono, y que luego, pues, asume, asume la presidencia de Colombia, y que se reelige en momentos sumamente difíciles, para él, muy personal, en momentos en que su salud, pues, estaba en tela de juicio, estaba en cuestionamiento, había sido sometido a una operación de próstata, en plena campaña electoral, todos recordamos, cuando las personas amantes de la campaña sucia, pues, le tomaron imágenes con su ropa mojada, mojada, producto de la incontinencia urinaria, y que esto pensaban que se iba a provocar, iba a provocar un desencanto de la población colombiana, para con Juan Manuel Santos. Ganó la segunda vuelta electoral, no ganó una primera vuelta electoral, y ganó cómodamente. Y que esta semana, la semana pasada, perdón, el señor Santos, pues, se hizo sus exámenes, después de dos años, tres años de operación correspondiente, para ver cómo seguía su salud. Le encontraron el PCA alto, poco alto, fuera de lo normal, se repite en los análisis, en otro centro médico, el mismo resultado, inmediatamente se fue a Estados Unidos, y él mismo lo anunció, por eso lo engrandece, el mismo anunció que viajaría a Estados Unidos por asuntos de salud. Fue a Estados Unidos, su salud perfecta, dentro de su cuestionamiento de salud, valga la redundancia, pero perfecta, perfecta. Entonces, después de regreso a Estados Unidos, firma este segundo acuerdo, con la FARC, para buscar, instaurar la paz en Colombia. Colombia y Brasil, son de las principales naciones del cono sur, las que ocupan más territorio, las que tienen riquezas naturales, naturales, muchas riquezas naturales, enorme reserva de petróleo, de oro. He tenido la oportunidad de estar en Bogotá en varias ocasiones, Barranquilla también, indudablemente, Cartagena de India, que es una gran nación, con una riqueza, un clima envidiable, un clima envidiable. El caso de Bogotá, un clima que oscila entre 16 a 22 grados Celsius en la madrugada. En cierta época, pues, se sitúa a 4 grados, 4 grados. Ahí no necesita usted aparato de aire acondicionado. ¿Para qué lo necesita? No necesita eso. No necesita para nada, para nada aire acondicionado. Esperemos que esas riquezas de Colombia puedan ser disfrutadas por la población, que el mundo pueda ir de visita a Colombia como turista, y que pueda esta gran nación relanzarse económicamente, y pueda sacar grandes provechos a sus reservas mineras, como son el carbón mineral, oro, petróleo que tiene ahí Brasil, y también sacar provecho a su clima. Dice una información que aparece en uno de los periódicos de circulación nacional a propósito de la conmemoración hoy del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que la República Dominicana ocupa nada más y nada menos que el tercer lugar en la región con la tasa elevada de homicidios en mujeres. Le decía, un promedio de 120 mujeres anualmente pierden la vida a manos de sus parejas o exparejas. Estas cifras indican, las cifras que nos colocan en un tercer lugar en la región, que el 72.8% de los asesinatos a mujeres ocurridos en el 2015 se debieron a feminicidios. Cifras sumamente altas. En el pasado 2015, la cantidad de mujeres que perdieron la vida a manos de su pareja o expareja ascendió a la suma de 158. En este año no estamos lejos de esa cifra y falta más de un mes para concluir, para concluir el presente año. Esperemos, esperemos que ya para el próximo año 2017, las autoridades competentes, las autoridades competentes puedan emprender acciones para detener estos feminicidios y que nuestros hombres y mujeres reciban las orientaciones adecuadas y que no tengan necesariamente que acudir a cegar la vida a un ser humano. Si a usted no le conviene convivir maritalmente con una persona, lo ideal es que dejen atrás esos amores, esas convivencias y seguir hacia adelante. Más para adelante vive gente, como dicen, más para adelante vive gente. Esperemos, esperemos que así sea y que las orientaciones que se emanen, que se emiten a través de los medios de comunicación, un mensaje hermoso que tiene el Ministerio de la Mujer, ese mensaje cale, llegue a la población. Hoy el Ministerio de Interior y Policía juramentó a otros 75 extranjeros que juraron por la bandera dominicana, que asumieron la nacionalidad dominicana. Ustedes saben algo muy peculiar cada vez que se dan estos actos de juramentación por la nacionalidad dominicana, que los grandes ausentes, saben quiénes son, los haitianos, los haitianos. La mayoría son centroamericanos o suramericanos, peruanos. Oigan la cifra que da el Ministerio de Interior y Policía. De la persona que, los 75 extranjeros que se nacionalizaron como dominicanos, dice 59 personas, adquirieron la nacionalidad mediante el proceso de matrimonio. O sea, extranjeros que se casaron con dominicanas o dominicanos. 14 por proceso ordinario y 4 por ser hijos de naturalizados. De estos, vamos a ver si tienen, oye a bien los juramentados, cuáles, oye, escuchen la procedencia para que ustedes vean, que no le mentí cuando dije que los haitianos son los que más brillan por su ausencia cada vez que se juramentan extranjeros con la nacionalidad dominicana. Son españoles, estadounidenses, haitianos en menor cuantía, cubanos, colombianos, italianos, iraquíes, canadienses y franceses, entre otros países. Este acto de juramentación de los nuevos ciudadanos dominicanos estuvo presidido por el viceministro de Interior y Policía, el señor Luis Fernández, quien tomó ese juramento. Bueno, cada vez sale más en los periódicos de circulación nacional que personas adquieren la nacionalidad dominicana. Ahí me extraño que no figuran una cantidad importante de venezolanos que andan raudo y veloz, buscando legitimar su estadía aquí en la República Dominicana. Andan ansiosos de lograr. Porque sabe una cosa, que los venezolanos pueden llegar aquí al país sin visa. Pero, para hacer la nacionalización, le es más difícil que aquel que viene con el visado correspondiente. Aproximadamente debe invertir un venezolano, así con la crisis que tiene, si quiere legalizar su situación aquí en el país, debe invertir alrededor de 13 mil dólares. que es una cifra significativa para cualquier persona, pero mucho más, mucho más para un venezolano, para una persona que viene de un país con una grave crisis económica, una grave crisis política, un país acostumbrado a la opulencia, al derroche. Fíjense que lo que menos inmigraban en el continente eran los venezolanos. Usted no encontraba grandes colonias en Estados Unidos de venezolanos. Aquí en la República Dominicana usted podía tener contado la cantidad de venezolanos que residían antes de la crisis. Ahora, en nuestras calles y avenidas, están los venezolanos, al por mayor y al detalle, vendiendo arepita, vendiendo juguito, haciendo malabarismo en las esquinas céntricas de la capital dominicana para buscarse los chelitos. ¿Por qué? Porque el ticket aéreo más barato es el de Venezuela para la República Dominicana. No sé por qué es la inversa, que de República Dominicana para Venezuela es tan caro. Pero el ticket aéreo más barato es el de los venezolanos para acá. Parece que la línea aérea venezolana le facilita la salida para quitarse presión. Para quitarse presión. Hay algo que está en boga y que el año que casi finaliza, treinta y tantos días quedan a este año, 2016, lamentablemente no va a servir de cuna para que el Congreso de la Nación pues asuma el proyecto, el anteproyecto de ley que ya preparó el Poder Ejecutivo y fue enviado a las cámaras legislativas en lo referente a la modificación de la Ley de la Seguridad Social. La Ley de la Seguridad Social 8701 que como su último número lo indica data del año 2001 y que como hemos dicho en otras ocasiones esta ley ha sido aplicando de manera escalonada aplicándose la parte más importante para los empresarios que es la AFP, la aseguradora de fondos de pensiones, luego el Seguro Familiar de Salud, los otros como ABUEN y la aseguradora de riesgos laborales, pero los otros componentes han sido de aplicación lenta. De aplicación lenta, ya colocándose esta ley con 15 años en vigencia, caminando hacia 16, como una ley obsoleta. Una ley obsoleta porque no es verdad que el precio de los medicamentos en la República Dominicana, hoy, en el año 2016, casi 2017, son los mismos precios que tenían estos medicamentos en el año 2001. Se han cambiado, han variado, en consecuencia, no puede ser la misma cantidad, no puede ser igual la cantidad de dinero que se le asigna a cada asegurado para acceder a la compra de medicamentos. No puede ser la misma regla del 2001, la existente ahora, no puede ser esa misma regla para que el usuario del Sistema Nacional de Seguridad Social pueda acceder a la compra de medicamentos. Hay un gran filtro que es la farmacia porque la aseguradora de riesgo de salud no le pagan, no le pagan, las farmacias pues no le aceptan a las personas que van con una receta de un facultativo a comprar medicamentos y con su carnet del seguro familiar de salud. Si ese facultativo no es, no tiene un código como le dicen la aseguradora de riesgo de salud o un código de esa aseguradora pues la aseguradora de riesgo de salud no reconoce la compra o la venta de ese medicamento al paciente convirtiéndose ese en un filtro, convirtiéndose ello en un estamento más poderoso que el mismo Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque el Estado Dominicano emite un permiso o ese cuartel del primer que el país que el Estado Dominicano